Médico Entendientes para la misión Me llamaron de Colombia que se coronó Negociando con los jefes esto ya se arruinó Ando con un corte fino y a todo cambió No hay quien me detenga, sólo me para mi Dios Todos enterrados listos para la misión Y el que me echó la mano se la atendió Mirando con un loco recordando El pasado pero aquí ando La calle me enseña a vivir Y hoy los billetitos van llegando Muchos ojos están tirando Y el diablo me va a caer aquí Así no vas con patear Y representando la bandera mexicana viejo ¡Sí! Puro siempre Haciendo negocios con el parcerito voy En la tropa siempre viene con todo un picón Derrotan un tempo al perro y siempre ve licón Y cargando un puertito al aire todo dorado Saqué un polveto de esto aquí mi pana comenzó Borrando bolsuelas rojas siempre tumbados La cubanita bella no puede estar otra luz mío Un HB Silverado y una huerita Y yo bien melico Yo ando bien melico Guiando como un loco recordando El pasado pero aquí ando La calle me enseña a vivir Y hoy los billetitos van llegando Muchos ojos están mirando Y el diablo me baja de aquí ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por el canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.